Este episodio fue hecho gracias a los donativos de Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Eberto Taracena, Juan Carlos Estrada, Leslie, Marco Ricardo Zunzunegui, Noemí Moreno, Paulo Reinaldo Calvo, Ricardo Reyes, Roberto Brüger y todos los que nos apoyan a través de Patreon. Desde finales del siglo XIX el científico Svante Arrenius predijo que las emisiones humanas de carbono calentarían la atmósfera y no se hizo nada. Desde mediados del siglo XX sabemos que el efecto invernadero puede derretir los polos y aumentar el nivel de los mares y los esfuerzos por parar la contaminación fueron casi nulos. Desde los años 70 la empresa Exxon estaba consciente de que sus productos traerían desastrosas consecuencias para el planeta y la humanidad y decidió ocultar la información. Ya en 1972 el estudio Los Límites del Crecimiento predecía severas consecuencias que se han ido cumpliendo. Han pasado muchos años, los intentos de llegar a acuerdos contra el cambio climático no han sido efectivos y pareciera que la situación ya no tiene remedio. ¿Podemos detener el cambio climático plantando árboles? El cambio climático ya está ocurriendo. Las temperaturas continúan subiendo, el hielo ártico continúa derritiéndose y el nivel del mar sube poco a poco. Esto ya se refleja en sequías en unas partes del mundo y tormentas e inundaciones en otras. De no hacer nada, esta tendencia seguirá y traerá enormes pérdidas económicas, migraciones masivas, pérdidas de cosechas. Ya se han extinguido varias especies, pero para el fin de siglo podríamos tener extinciones masivas y el ser humano podría estar entre ellas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las primeras personas y quienes más sufrirían las consecuencias son los que menos contribuyeron a provocarlo, los dueños de las megacorporaciones petroleras y los gobiernos corruptos tienen más medios para salvarse, aunque eventualmente también les afectaría a ellos. Nuestro amigo Ricardo Reyes nos preguntó cuántos árboles tenemos que sembrar para evitarlo. Plantar y cuidar los árboles está muy bien, pero desgraciadamente no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? A nivel individual ayudaría mucho dejar de usar el auto y usar más la bicicleta y el transporte público. También ahorrar energía, desconectar todo lo que no estemos usando y evitar el uso del aire acondicionado. Reduce el consumo de todo. Evita comprar cosas que no necesites, especialmente si están empacadas y vienen de lejos. Prefiere cosas que estén producidas cerca de ti. Procura una dieta balanceada, con bajo consumo de carne, porque la cría de animales produce un 14% de todos los gases de invernadero. Y sí, planta árboles. Aunque como individuos podemos contribuir, es necesario contar con la voluntad de quienes se supone que nos representan para tomar decisiones públicas. Poco se puede hacer sin las acciones de los funcionarios y los políticos. A ellos hay que exigirles que utilicen verdadera información científica para hacer leyes, formular programas y tomar decisiones. Que planifiquen y trabajen para independizarnos del petróleo. Que nuestra economía ya no dependa de los hidrocarburos. Que inviertan recursos en la regeneración de los ecosistemas terrestres y marinos. Ellos son la solución natural contra el cambio climático. Y eso incluye campañas de reforestación. Sí, plantar árboles. Pero todo esto depende de un solo factor. Que los políticos trabajen verdaderamente por el bien común y no por los intereses de las grandes corporaciones. Parece que ni esas grandes corporaciones ni los gobernantes han entendido que forman parte de la humanidad. Y la humanidad forma parte de la naturaleza. Y que lo que afecta a la naturaleza los afecta también a ellos. Si se extingue la humanidad, también ellos se extinguirán. Un comportamiento así de irracional solo se puede entender como una enfermedad mental. Por eso hay que hacer algo más. No podemos dejar nuestro futuro en manos de líderes sin conciencia. Debemos organizarnos nosotros mismos. Para Joe Brewer, el cambio climático es un síntoma de las dinámicas de codicia promovidas por los sistemas capitalistas. Lo que tenemos que hacer es reemplazarlos creando nuevos sistemas, con dinámicas económicas basadas en el fluir de la vida, no en la acumulación mórbida que lleva a la muerte. Hay que transformar nuestra manera de entender y hacer la agricultura, el transporte, la política y la economía. ¿Cómo lo lograremos? Aprendamos acerca de permacultura. Cómo diseñar, construir, convivir y desarrollarnos en armonía con la ecología. Seguramente cerca de ti hay organizaciones que ofrecen estos conocimientos. Participemos en proyectos de desarrollo regenerativo. ¿Qué tal un retiro de una semana en una comunidad autosustentable? ¿Por qué no unos meses? ¿Qué tal convertir nuestra comunidad en regenerativa? Apliquemos lo aprendido en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Si eres dueño de una empresa o formas parte de una organización, puedes basarla en los principios de los sistemas vivos. En Costa Rica, Chile y Argentina estos sitios enseñan agricultura regenerativa. Existe una iniciativa global de turismo regenerativo. Conoce las experiencias que ya se están llevando a cabo en México, como el grupo ecológico Sierra Gorda y en toda Latinoamérica con el mapa que ofrece Regeneration International. ¿Puedes ver si hay una comunidad cercana a ti en la red de comunidades regenerativas? Vamos a dejarte los links de todas estas organizaciones en la descripción. Te invitamos a conocerlas y unirte a la que tú desees, porque juntos sí podemos combatir el cambio climático. ¡Ah! ¡Y planta árboles! ¡Curiosamente! Agradecemos mucho a Joe Brewer, Tania Moreno y Edward Müller su ayuda para hacer este guión, y a todas las personas que nos apoyan con sus donativos a través de Patreon. Su colaboración nos permite hacer este tipo de videos para generar conciencia y de verdad lograr un cambio para el bien de nuestro planeta. Muchas, muchas gracias. Tú también puedes ayudarnos en patreon.com diagonal curiosamente.